Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. Buenas tardes al pueblo de Costa Rica que nos escucha y a la red nacional de la Antitabajo. Un saludo para todos ustedes. En la sesión del pasado miércoles, el compañero Manrique Oviedo nos hizo el relato de sus frustraciones aquí en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Don Manrique, que hay diputados y diputadas integrantes de la alianza por el directorio, de la cual forma parte del PAC, que con ocasión del trámite de la reforma fiscal, se han limitado a hacer un análisis político del tema, cuando lo que requiere es un análisis patriótico. Valiente denuncia, don Manrique. Y como no se guardó nada, remata diciendo que en esta alianza hay varios diputados y diputadas hipócritas, quienes reconocen la importancia y la urgencia de aprobar el plan fiscal, pero que se han decidido a obstruir su trámite, porque no conviene aprobarlo ya, sino cuando esté más cerca a la campaña política. Las válidas preocupaciones de don Manrique tuvieron eco en la sesión del jueves, cuando la compañera diputada María Eugenia Venegas se queja de los mecanismos perversos que limitan la tarea del legislador y que han convertido ese plenario legislativo en el más bochornoso círculo que tiene paralizadas nuestras funciones y nos tiene muy mal parados ante Costa Rica. Esas fueron algunas de sus valientes palabras. Se quejó también, doña María Eugenia, de que algunos integrantes de la alianza por el directorio han confundido y están confundiendo a la ciudadanía e insistiendo en que el proyecto de solidaridad tributaria es un adefenso. Esa actitud, en sus propias palabras, es propia de legisladores torcidos y sarcásticos. Con gran valentía también denunció a María Eugenia los engranajes de obstaculización utilizados por la unidad y el movimiento libertario, presentando cantidad irracionales de emociones cuya votación ni siquiera les interesa y no están presentes cuando se votan, a la vez que señala los interminables recesos, aunado a la complicidad del presidente de la Asamblea, con la concesión indiscriminada de permisos para ausentarse del planario. Todo eso se queja, doña María Eugenia, es una pérdida de tiempo y un circo irresponsable. Don Manrique, doña María Eugenia, qué valientes. Cuánta sinceridad en sus palabras y mi admiración por su actitud patriótica. Y así, compañeros y compañeras diputadas y diputados, la irracional obstrucción a la marcha de esta Asamblea debe parar. No es admisible, en palabras del líder, don Otón Solís, que una minoría secuestre a ese Congreso y le impide a la mayoría tomar decisiones. Eso lo dijo hoy don Otón en un conocido programa radial. La alianza por el directorio, porque aclaras luces esta alianza, no es por Costa Rica, ya que si así fuera otro gallo cantaría, por eso repito, la alianza por el directorio debe permitir que los proyectos se voten, aunque no se aprueben. Si es que la mayoría lo decide, eso sí es democracia y eso sí es respeto a las mayorías. Si es que en el último año en que la alianza por el directorio ha dirigido esta Asamblea, se han aprobado algunos proyectos, pero la gran mayoría son proyectos intrascendentes, autorización a municipalidades para disponer de terrenos, ratificación de convenios internacionales con valor simbólico y otros actos legislativos de poca moneda. Cuando llegamos a un proyecto realmente trascendente, ahí empezaron las actitudes irresponsables y descabelladas, los análisis políticos y no patrióticos. Las discusiones estériles, el abuso de mociones, la desproporción de recesos injustificados como mero mecanismo para votar la discusión y llegar a votar el plan fiscal. El abuso de los permisos para ausentarse del plenario, festimente y alegremente otorgados por la presidencia de la Asamblea y negados en su totalidad a la fracción del Partido de Liberación Nacional. No es posible que en el momento que llegamos a la discusión de trascendencia para el país, como es el plan fiscal, se iniciara esta verdadera de tiempo. Les llamo, compañeros y compañeras diputadas, de manera serena y sincera, a la reflexión. Lo más grueso de la agenda legislativa está todavía pendiente, y esta Asamblea Legislativa no puede darse el lujo de seguir perdiendo el tiempo y los recursos de los costarricenses. El pueblo clama por una modificación a la ley de tránsito, a la ley de investigación de la ley de no tomado, etc. Le ruego, presidente, que se consigne el resto de mi discurso en el acta. Muchas gracias.